Bueno, la verdad que hoy es un momento muy particular, indudablemente, para la asociación rural del Uruguay. El doctor Pablo Servino asume como presidente de la gremial, dejando en el cargo el ingeniero, justamente, Ricardo Reilly, un hombre que ha estado muy cerca de los medios de comunicación, muy cerca de los productores, y yo creo que es importante remarcarlo. Pero, ¿qué siente el ingeniero Ricardo Reilly en estos momentos tan especiales, en este momento tan especiales y con tanta gente que hoy lo ha acompañado, y que han hablado tanto también de su gestión? No, yo simplemente, bueno, muy contento, realmente hemos tenido dos años de trabajo muy buenos a nivel interno de la institución. Yo siempre digo que esto es una experiencia, y lo mencioné hoy, es una experiencia que como toda experiencia tiene una condición, y es que no se puede transferir, sino que hay que vivirla, hay que realmente estar adentro para ver la importancia, la relevancia que tiene la institución, lo respetada, que es la opinión de la asociación rural, algo que muchas veces uno, cuando integra una junta directiva, es distinto a cuando está ocupando el cargo de presidente. Y después, bueno, uno durante estos años hemos trabajado, hemos dejado todo lo que estaba a nuestro alcance. Yo siempre digo que no soy yo quien tiene que evaluar ni la gestión, ni en definitiva la labor durante estos dos años, sino que en definitiva son los productores, que es a quienes nos debemos, y a quienes representamos. Y bueno, espero, como dije, hoy haber estado a la altura de las circunstancias, haber cumplido con la misión que me otorgaron hace dos años, que es una responsabilidad, como decía hoy, muy importante, que es presidir una institución realmente muy fuerte y que tiene muchísima historia, casi un siglo y medio. ¿Qué más hubiese querido hacer en esta cuestión? Yo siempre digo también que en la actividad gremial muchas veces uno no marca la agenda, uno puede venir con una propuesta de trabajo, pero después la coyuntura cambia. Yo cuando me ofrecen la presidencia, esto es independientemente de que uno hubiera aceptado o no, me ofrecen encabezar la lista. Bueno, de pronto la soja valía 500 dólares, la leche valía más de 4.000 dólares, la carne de exportación estaba cercana a los 4.000 dólares o valía más, no importa. Entonces, quiero decir, esa es una coyuntura. Evidentemente que en estos dos años toda esta realidad ha cambiado y esto ha hecho que por razones externas, pero también por razones internas, el país haya caído en una crisis en varios aspectos en la parte productiva. Yo no quiero hablar de una crisis económica porque no la hay, pero sí esto ha generado muchos problemas, entre ellos el endeudamiento del sector y bueno, como decía hoy, uno puede venir con una perspectiva, con una proyección, pero la realidad cambia abruptamente y en esto todos sabemos que acá una buena o una mala cosecha cambian de pronto la economía de lo que puede ser el sector o lo que puede ser un rubro en particular, por nombrar la agricultura. No es lo mismo cosechar a 350 dólares la tonelada sin los diluvios que con los diluvios que se dieron en los momentos justos de la cosecha. Bueno, son realidades que uno tiene que afrontar, que uno tiene que atender, que uno tiene que escuchar porque tiene que escuchar mucho a los productores y es parte de nuestra tarea, como es parte de nuestra tarea tender lazos, tender puentes, trabajar cercano a los gobiernos de turno porque en definitiva es como uno puede llegar o puede tratar de alcanzar distintas cosas que sean para beneficio del sector y del país. Esa fue nuestra tarea. Creo que siempre mantuvimos un diálogo muy respetuoso, muy fluido con el gobierno. Eso es muy característico de la asociación rural, por más que en algunos momentos uno diga alguna cosa que a alguno puede no gustarle, pero siempre lo hemos hecho con la intención de construir y de tratar de que las cosas pasen, de que las cosas se hagan. Así que en definitiva yo me llevo un balance positivo, pero reitero, no soy yo quien tiene que hacer un balance de mi gestión, sí de lo personal me llevo una experiencia realmente muy buena. ¿Y justamente hay un antes y después al ingeniero Ricardo Reigli, al productor rural socio de la asociación rural y con tanta tradición familiar en esta gremiola? No, yo no, 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 eso no lo puedo afirmar. No, creo que eso sería muy vanidoso de mi parte, no. Yo reitero, a veces a uno le toca jugar con distintas realidades y lamentablemente en estas actividades cuando a veces a uno más le toca destacarse es cuando hay más problemas, porque muchas veces, y por eso yo llamaba a que es importante vincularse a la actividad gremial, a todos los productores del país, acercarse, arrimarse a las distintas agremiaciones, puede ser la asociación rural o puede ser la federación, puede ser cualquier cooperativa, puede ser cualquier ámbito de diálogo donde se puedan discutir los distintos temas. Creo que es importante estar cerca, es importante cubrir esos espacios porque los que no los cubrimos lo van a cubrir otros. Creo que tenemos que trabajar, tenemos que ser constructivos y bueno, esa es parte del mensaje que a mí me gustaría darle a todos los productores rurales del país, es vincularse a este tipo de actividades porque a veces es muy fácil criticar desde afuera, pero cuando a uno le toca estar de adentro y sabemos las distintas labores, sin hay que hablar a nivel de las labores cuando uno tiene que ejercer cargo de gobierno, estas realidades a veces son realmente difíciles de sobrellevar y a veces lo que parece fácil de hacer no es tan fácil. Entonces creo que hay que acercarse, hay que ver las cosas cerca, hay que apuntar a construir, pero para eso los productores tienen que tener mayor militancia, llamémosle así, dentro de lo que es la actividad gremial que creo que ese es un mensaje que me gustaría dejar. Gracias por la diferencia con los medios, que ha sido importantísimo también esta gestión. No, ni que hablar y creo que uno de los logros fuertes es el tema de tener un canal de televisión propio, siempre fue un anhelo que teníamos en la Asociación Rural y creo que realmente es importante contar con un medio de comunicación como es ARUTV para poder trasladar este tipo de planteos a los socios, pero también para brindarle a los clientes porque no hay que olvidar que la Asociación Rural del Uruguay tiene también muchas actividades que hacen a lo meramente gremial, pero también tiene otras que hacen a lo comercial, que hacen al trabajo de generar exposiciones, como puede ser la Expo Prado, puede ser la exposición de Melilla que atiende a pequeños y medianos productores, más bien pequeños de escala familiar. Entonces, creo que también un medio de comunicación, más allá de toda la comunicación que hace la prensa, también creo que es uno de los logros de esta directiva. Sabemos que el ingeniero Rayli se retira justamente por estatuto de la directiva de la Asociación Rural del Uruguay, pero va a ser un hombre que se va a quedar muy cerca y por qué no, el destino puede hacer de que vuelva a que la directiva de la Asociación Rural. Reitero, es muy joven, hay mucho para hacer y esto tiene, la Asociación Rural tiene muchísima historia y esta historia también la ha hecho el ingeniero Rayli. Muchas gracias. Gracias a ustedes como siempre. Bien, seguimos nosotros en ARUTV.